¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Universitario! El argentino Romero, ¡qué categoría! Manda la pelota al ángulo inferior, izquierdo del arquero, Damián, lanza, nada que hacer, el grito de gol, recorre aquí en el... Buenas tardes a toda la gente de La Capira, los saluda Diego Romero, quería comentarles que pronto voy a estar vistiendo nuevamente la camiseta de La Capira, muy contento por ello, y nada, se ha demorado un poco por trámites, que la verdad que estamos haciendo lo posible tanto a la dirigencia como yo desde acá, para que salgan rápidas y ya poder viajar. Quería hacerles un pedido a toda la hinchada de que sigan asistiendo al estadio y apoyando al equipo, el miércoles tenemos un partido muy importante contra el clan, y nada, necesitamos de ustedes para sacar esto adelante. Nosotros seguimos confiando en que el objetivo lo vamos a cumplir, que es el de ascender, obviamente, a fin de año. Tantos jugadores como el cuerpo técnico y dirigencia estamos convencidos de este proyecto, y nada, le pedimos a la hinchada que nos siga apoyando y alentando, que juntos a fin de año vamos a festejar. Un abrazo grande y espero viajar lo antes posible para encontrarlo con todos ustedes. Hasta luego. Manaba soy de Yustregarra, liguista soy de cuerpo y alma, y hasta la muerte yo estoy con Liga.